Gracias por todo, de parte mía, gracias por estos 23 años que no han ido. Año a año nos han venido regalando a ustedes, porque estos son regalos de ustedes, porque sin ustedes no lo podríamos hacer. Así que yo no tengo más palabras. Esto es una gran familia, como yo les explicaba ahora el grupo de instintos, con las orquestas, la gente que viene todos los meses. Y bueno, digo, a pasarla bien, porque como dijo Julio, nosotros sin ustedes, por más que organicemos, no hacemos nada. Ustedes traen la alegría. Así que muchas gracias nuevamente por todo. ¡Arriba esa espalda! Por muchos años más, ¿eh? Por muchos años más. ¡Ah, sí! ¡Vamos a cazar los bókegores! ¡Allá hay uno, mirá! ¡Eso! ¡Vamos al río Boricés! ¡Viva! 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 ¡Qué lindo! Acostando en mi cama me encontraba, me di cuenta que me había desvelado, y me dije voy a dar un paseíto, por el verano para luego he nacido de mí. De repente vi una cosa que brillaba, me agaché para mirar a mejor, y supuse, aunque yo no los conozco, de seguro me he casado un Pokémon. Por eso andar caminando yo seguí, el vento que fue grande el estupor, a los duros se movía y se movía, uno arriba del otro trascendor, en un pancón muy cerquita se lo juró. Yo soy su cabeza y el de, alude con mi linterna, ¡ay, qué bueno! Cuando pude comprobar que había hambre, ¡cuente lo que pasó, qué bonita situación! Díganse, por favor, cuente cuántos pokémones capturó Cuente yo, ¿qué pasó? Qué bonita situación Díganse, por favor, cuente cuántos pokémones capturó ¡Arriba esa puerta! Voy a seguir cazando, gurises Está buen grasa la cacería ¡Ésale! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Color! De conjunto me corrí una maratón Por el centro y en la infelancia pasé En la puerta había muchos pokémones ¡Estaba fumando! A totito, juntito a los cafés Díganse y salí corriendo hasta la punta ¿Dónde falla qué es lo que pasó? Pokémones de sobre los colores Apoyados también los gatillo Cuéntenos, ¿qué pasó? Qué bonita situación Díganse, por favor, cuente cuántos pokémones capturó Cuente yo, ¿qué pasó? Qué bonita situación Díganse, por favor, cuente cuántos pokémones capturó ¡Ay, ay, ay! ¡Te voy a regresar a casa! ¡Estoy regresada! ¡Uy! ¡Qué bonita, qué preciosa casería! A mi casa contenta regresé De la cama me gritaba mi señora ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero mire cuántos pokémones me casé! Suéntenos, ¿qué pasó? ¡Qué bonita situación! Díganse, por favor, suéntenos, por favor, cuente cuántos pokémones capturó No lo sé, no lo sé, no me gustan las dos Pero soy lo que sea, no me gusta el pokémones No lo sé, no lo sé, no me gusta el pokémones Pero soy lo que sea, no me gusta el pokémones No lo sé, no lo sé, no me gusta el pokémones Pero soy lo que sea, no me gusta el pokémones Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ahí tenemos el Pokémon. ¡Gracias! 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 Es así la cosa como debe ser Pómalo con tu soda y no te amargues Que la vida es dura, no vuelve otra vez Ya llegó el espíritu verdad No se quede en la vida, ponte a gozar No hay que pasar, ya un minuto más En contra de la vida, en contra de la vida No te pesas de yo, si un amor se muere Intenta de nuevo, comienza otra vez Suba a la mierda, me la llevo Pómalo en fecha, salida y licor La lluvia y el espíritu, la lluvia y el espíritu No se quede en la vida, ponte a gozar Yo me quede en paz, en un minuto más En contra de la vida, en contra de la vida Y con las manos y camina el río ¡Ey! 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 Camina, camina, me sigo el río No se quede en la vida, no se quede en la vida No se quede en la vida, no se quede en la vida No se quede en la vida, no se quede en la vida ¡Gracias! 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 Aunque no creas tú, como que te olvidé Esta será la última cita de los dos Comprenderás que está de más, que no hay nada que fingir Porque en poder, siempre en amor, no es como para morir Pero desde acá, mi más rara ilusión A través del mundo, daré mi corazón Devuélveme mi amor para el calor Devuélveme el cariño que es de ti Tú eres quien piensa en conservarlo Tú ya no eres nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo pillo cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Devuélveme el amor para el calor Devuélveme el cariño que es de ti No eres quien piensa en conservarlo No eres quien piensa en conservarlo Tú ya no eres nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!